Los objetivos son las guías que orientan el proceso de nuestro proyecto. Uno de los puntos más importantes es la elaboración de objetivos. Con ellos es posible concretar qué deseamos hacer, hasta qué punto queremos alcanzar cuando nuestro proyecto termine. En nuestro diseño de proyecto vamos a contemplar dos tipos de objetivos, generales y específicos. Los objetivos generales son aquellos que nos indican qué deseamos conseguir con este proyecto. Necesitarán varias acciones para cumplirlos. Para poder redactarlo, esta fórmula te va a servir mucho. Identifica acción principal, aporte significativo, cómo lo vas a hacer, en dónde lo vas a hacer y a quiénes vas a beneficiar. Los objetivos específicos son los logros intermedios que se proponen alcanzar con el proyecto y que se desprenden del objetivo general. Nos ayudan a visualizar qué vamos a alcanzar en una escala más pequeña y además deben de ser medibles a través de indicadores. Por ello que cuando los redactes, debes de tener en consideración cómo vas a poner los indicadores. También debes de organizar en otra tabla, por cada objetivo específico, qué acciones vas a realizar. Es decir, cuál es la meta, cuántos productores, cuántos niños capacitados, cuántas personas o mujeres capacitadas de acuerdo a tu proyecto. Por último, algunas cosas que no debes olvidar cuando los redactes. Gracias por ver el video.